Nueva vez suena el hombre aquel que solía abusar, llamado César, quizás un emperador, ¿no? El César. Pero esta vez suena, resuena el César, no es por sus acciones, sino por las de su pareja, Marisol Franco. Recordemos que Marisol Franco obtuvo su libertad porque fue a un juicio penal abreviado, hizo un acuerdo con el Ministerio Público y, nada, logró su libertad. Entre las cosas que... Condena suspendida. Condena suspendida. Pero yo digo que logró su libertad en, digamos, en la práctica. Logró su libertad porque hizo un acuerdo en juicio penal abreviado. Y entre las cosas que ella dio al Ministerio Público fue supuestamente, digo supuestamente, su apartamento. Varios, varios. Fueron propiedades inmobiliarias. Entre ellos su apartamento. Que había adquirido de Marisol. Exacto. A través del narco. A través, supuestamente, del narco, lavado de activos. Ella entregó un apartamento. En ese apartamento, pues, se ha armado tremendo lío porque ha sido arrestada, acusada de estafa. ¿Por qué? Fue a sacar unos muebles. Y dice, oh, pero fue a sacar unos muebles. Sí, fue a sacar unos muebles y fue arrestada. La narrativa oficial dice que ella entró a un bien confiscado por el Estado, en este caso no, representado por el Ministerio Público. Y que, bueno, usted violó la ley. Usted no pudo haber hecho eso. Y está presa por la Guardia de Monaco. Sin embargo, uno ha tenido las informaciones de que ese apartamento era propiedad de una persona. Y parece que, hasta en el tiempo que estuvo ella viviendo ahí, junto a aquel, el César, ella, ese apartamento era propiedad de una persona. Que fuera testaferro, que sea, yo no sé. Pero ese apartamento es propiedad de una persona. Ocurre que esa persona le había dicho a Marisol Franco que, mira, los muebles que quedan ahí, el mobiliario que queda ahí, necesito que lo desaloje, te lo lleve de ahí, porque yo voy a hacer uso de mi apartamento. Que decía, de paso, lo había recuperado luego de un proceso judicial para explicar qué era. Exactamente. Dame, 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 este, ¿verdad? Dame, 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 del, llévate los muebles que voy a hacer uso de mi apartamento. Cosa rarísima también, Mario, y Maracayo, porque el Ministerio Público acepta la devolución de un bien que no es propiedad de ella. No, pero ese es el tema, por eso que ya está presa. Exacto, pero el Ministerio Público entró en la transacción, no sé si me dio a entender, porque esa persona, en dado caso, debió estar inclusive arrestada. En dado caso, la persona que es dueña de ese inmueble, bueno, o investigada, ella va a buscar sus muebles junto al hijastro, a su hijastro, que es hijo, ¿no?, de César, y va con un personal de mudanza y ese tipo de cosas, bueno, y esa arrestada, acusada, estafa, también el hijastro, pero también, que me parece ya un abuso, se le quiere dictar prisión, en la medida de coerción, prisión preventiva, incluso a la gente que está, al personal que está haciendo la mudanza. Al camionero. Al camionero. Óyeme, ¿qué tiene que ver ese tipo que fue a trabajar? Mira, vamos a buscar unos muebles, ok, vamos, preso por eso. No, yo creo que es una barbaridad, además de lo que estamos diciendo. Este viernes se le va a conocer esta medida de coerción. Si no media ahí, si no prima el terror, la amedrentación tradicional, que ya viene siendo tradición del Ministerio Público, a ciertos jueces, mediatizando los casos para que fallen a su favor, pues Marisol Franco debería ir para su casa. Yo no veo mucho problema con eso. No, mira, yo he visto, tú sabes que yo, ese argumento que es lógico, ¿no? Y que ha salido en muchos medios de comunicación, inclusive he escuchado algunos comunicadores argumentar en esa tesitura, yo lo percibo como que hay unas relaciones públicas ahí, para presentar ese punto de vista del caso. Y no han destacado, no han recogido en la nota de prensa, que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía del Instituto Nacional, que fue quien solicitó la, fue la presión, a la presó y solicitó la medida de coerción en contra de ella y los demás, que ahí soy consuelo con lo dice, no voy a cogerlo con que a una persona que simplemente se contrató para mover un mueble, unos muebles, vengan ahora y le pidan una medida coercitiva, eso es un absurdo. Y un exceso del Ministerio Público. Ahora bien, lo que establece el Ministerio Público, y habrá que ver el detalle, cómo se desarrolla esto, es que ella no está siendo apresada por el simple hecho de ir y, como han querido decir, ah, fue y cogió unos muebles, básicamente se los está robando cuando los había entregado al Ministerio Público. No, lo que está diciendo el Ministerio Público es que hay una suerte de estafa, precisamente porque el mobiliario, el inmueble, no era de ella. Y el acuerdo para ella llegar al beneficio de una prisión suspendida fue que ella devolvió el inmueble. Entonces, si usted devuelve un inmueble que usted sabe que no es suyo, para obtener el beneficio de salir en libertad, ya usted sabe la consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia final? Que al final el Estado no se iba a hacer con ese inmueble, porque no era suyo. O sea, que usted me estafó. Usted negoció conmigo con algo que no era suyo. ¿No es esto? Me entiendo. El Ministerio Público lo que está abordando es esto desde la óptica de la estafa. Bueno, usted me entregó este mueble. El dueño del mueble nunca dijo que era dueño hasta que pasó el tema con ella y hasta que ella fuese sentenciada a prisión domiciliaria. Ahora reclama el mueble. Y tenemos que devolver eso porque ciertamente es del mueble, no es de ella. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Aquí yo lo que detecto es una asociación de malhechores. Ella, junto con el propietario, para entregarme el mueble a mí, como Ministerio Público representado del Estado, como el material de negociación con el Estado, para ustedes beneficiarse de un juicio abreviado e irse para su casa con un arresto suspendido, sabiendo que al final el Estado no se iba a quedar con la propiedad, porque no era suya. Entonces, ya no es por el tema de que se robó unos muebles, ya no es por el tema de que ella traicionó a la confesión, no, no. Es que deliberadamente lo que dice el Ministerio Público, aquí aparentemente, y lo que nosotros vamos a perseguir ahora, es que ella no se estafó con la negociación que habíamos hecho previamente para obtener su libertad a través de un mueble que no era de ella. O escucha la gravedad, porque yo te voy a decir algo. Ella estaba siendo perseguida porque era supuestamente cómplice de César en el tema del narco y porque se benefició. No era porque era cómplice en acción, sino porque se benefició. Que eso nomás tú lo ves en este país, que eso se da como una complicidad. Tú nunca viste a los hijos de ningún presunto narco siendo perseguidos porque eran hijos y se beneficiaban del narco, sino porque participaban. Si usted no participó y su papá le regalaba un dinero, usted no tiene por qué saber que eso es ilícito. Ahora bien, aquí lo que estamos viendo es, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. ¿Cómo es posible y cómo yo le creo al Ministerio Público en su investigación a profundidad en una persecución de que está buscando desvelar la realidad de la naturaleza del crimen cuando ni siquiera puede constatar que un bien inmueble que le están devolviendo, que le están decomisando, es propiedad de la persona que está entregando? ¿Me entiende? O sea, no tiene sentido. Porque usted me dice a mí, bueno, usted me está entregando este inmueble como canje de las negociaciones para usted beneficiarse de un juicio abreviado y de una presión suspendida, lo mínimo que yo voy a hacer como Ministerio Público es constatar que esto le pertenece, o que usted tiene la calidad de entregarme esto. Porque ahí viene lo que tú decías ahorita. Bueno, si no te pertenece porque tú no eres la titular y es de un tercero, ese tercero es de un tetaferro. O sea, el también tiene que estar aquí en la chirola, dando vueltas. Venga acá, usted que es el dueño del mueble, que ella va a devolver. Usted lo compró a nombre suyo sabiendo que no era de ella. Usted lo compró para hacerle el favor porque usted se lo vendía más barato o porque usted estaba presentando como tetaferro de ella para ella no tener evidencia que era culpable de eso. Usted tiene que bailar en el asunto también. ¿Cómo el Ministerio Público recibe un mueble que no da nombre de ella y la persona que es el titular no baila en el asunto? Porque no sabemos quién es. O sea, ¿quién es el dueño del mueble ahora? ¿Quién es el dueño del mueble que no se mencionó, que no se persiguió, que ahora le devolvieron el mueble y después que se lo devuelven, vuelven y la persiguen a ella? Bueno, recuerden que Rosalba Ramos es la que está a cargo de eso y la que estuvo a cargo de eso aquella vez. Y recuerden las relaciones de Rosalba Ramos con el amigo de César, con Jean Alain. No, y lo que se dice es que en esa Procuraduría de Jean Alain, se dice que en esa Procuraduría de Jean Alain se desmanteló, porque, ok, queda mueble, pero hubo cubertería, oro, qué sé yo, qué de plata, ya ustedes saben, platos, vajillas súper caras, que se las robaron. Y eso fue así. Pero ven acá, yo conozco gente que trabajó junto a Jean Alain, que vivía cerca de casa, que era vestida de huevos para allá, de sus bienes que le quitaban a los narcotraficantes, ropa y de todo. Lo llevaban al satre. Fulano, ¿eh? En talla meto. No, pero... En talla meto, que es el hombre gordito. No, pero... Sí, es un desorden, porque entonces tú ves agentes que trabajan en los decomisos con relojes, con cadenas, con gafas, con tenis. Sí. Carísimos, carísimos, que tú dices no cuadra, porque este pantalón chino, ¿verdad? Con este poloche falsificado, no me cuadra con estos tenis. Con ese relojazo. Con estos tenis de... Carísimos. ¿Verdad? De 60 mil pesos. Esa pinta guayabera con este reloj de 15 mil dólares no me cuadra. Porque si usted se lo coge, por lo menos véndale y compre... Es así. Entonces, lo que te quiero decir, Mario, es que es como una... Es una barbaridad tras otra. No sabemos quién es ese propietario. Está bien. Pero el propietario ahora mismo fue el propietario que le dijo llévate los muebles y ella actuó en consecuencia. Eso es... O sea, en esencia, eso fue lo que pasó. Sí, pero que no por los muebles. Es lo que te quiero decir. Sí. El mentira público no dice... No, que ya se robó los muebles. No, no. Es que nos estafó. Por eso es que no... Por eso es que la gente de entrada no lo entiende, Mario. Y por eso es que lo estamos hablando. La gente de entrada dice Ah, que fue por unos muebles. No, no. No fue por los muebles. Pero digamos que... Ese es el introductor que han instalado algunos comunicadores. Exactamente. Pero no, no. No fue por unos muebles. Es que hay que investigar quién es ese dueño. Quién es esa persona. Mientras tanto, está legal. Porque está a nombre de esa persona ese apartamento. Eso es lo que estoy diciendo. Está a nombre de esa persona y cuando hago esta historia de que en la Procuraduría de Jan Alain... Y yo no estoy diciendo que no se haga ahora. Yo no estoy diciendo que no se hace ahora porque sea eso histórico. Que desmantelaron y desguazaron el apartamento de ese señor. Es una ilegalidad tras otra. ¿Tú entiendes? Es una ilegalidad tras otra. Eso no es una barbaridad. Eso no es robo también. ¿Tú sabes otro detalle de eso? Ok. Fueron y buscaron unos muebles. ¿Verdad? Y esto fue lo que atapó la bispero. A ella la apresaron y la sometieron por estafa. Ahora, ¿quiénes son los que están sometidos? Ella, su hermano que la acompañó y a la persona que ella empleó que contrató para que la ayudara a mudar. O sea, su hijastro. Su hijastro, ella. O sea, que su hijastro no debería estar preso aunque la acompañó porque su hijastro fue ella que lo convocó. ¿Él tuvo sometido anteriormente en el caso? No. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay un inmueble que a ella la decomisaron en su acuerdo que al final no es de ella. Entonces, si el Ministerio Público está investigando transparentemente, Rosalba Ramola, si está investigando transparentemente y buscando el fondo, a quien ella debió someter fue a Marisol y al dueño del apartamento. El hermano acompañó a su hermana porque eso es como que yo voy a buscar a mi hermano a ayudarme a mudar y yo tuve un caso judicial. Mi hermano que me está ayudando a mí a mudarme. El hijastro acompañó a su madrata. A buscar un mueble. Mi hijo, mi sobrino, a buscar un mueble. O sea, ahí no buscan nada, ni el sobrino ni el camionero. Nada. Quien sí tiene que explicar es ella porque ella entra con un inmueble que no es de ella y el dueño del inmueble porque usted ve que entregan sus muebles y sale en un baño y usted no sale y usted no grita. Y el Ministerio Público también debe explicar cómo aceptó un inmueble que no era de ella dentro de la cosa que estaba devolviendo. Y si lo aceptó ¿por qué no investigó el secretario? Pero lo que te estoy hablando de que una cosa tras otra es una locura. El dueño del inmueble ya el Ministerio Público le devolvió su apartamento. Sí. Es decir, le está reconociendo que es usted el dueño. La propiedad. No, el Ministerio Público no. Aguérdate de la justicia. No, no. Bueno, sí. Si se decomisa el Ministerio Público el Ministerio Público no lo puede tomar. Un juez determinó eso. Exacto. Exacto. Si el Ministerio Público es peor todavía. Si el Ministerio Público sí es un juez que se lo devuelve es peor todavía. Pero estamos claros de que ya le devolvieron al apartamento y le reconocieron la propiedad a ese... Supuestamente. No, nuestra fuente no dice que sí. Y nuestra fuente... Sí, pero supuestamente. Yo no puedo asegurar eso porque la fuente... Bueno, supuestamente. Según mi fuente lo devolvieron. Sí, según mi fuente supuestamente. Ahora si tú quieres... Sí, no, sí. Según nuestra fuente le devolvieron el apartamento al propietario lo cual ahora Rosalba Ramos tendrá que explicar eso y yo creo que se van a ir... Creo yo que se van a ir por los muebles. Miero que los muebles sí son... Ella es propiedad. Ella sí son... Los muebles lo que está instalado ya. Sí, se van a ir por los muebles. ¿Para qué? De que... No, como los... ¿El Ministerio Público? Sí, que están incautados. No, que el Ministerio Público dice estafa. Esos son los medios de comunicación que... Está bien, ellos van... Es que Rosalba Ramos se metió en un lío ahí cuando dice estafa y con lo que tú acabas de describir que tiene sentido entonces si ella... No puede ser los muebles. Si ella mantiene eso de la estafa por lo que... Ah, entregó un inmueble que no era de ella ella se está metiendo el cuchillo ella misma porque lo primero que tú para un acuerdo de esa magnitud de los papeles los papeles. Ah, los papeles del apartamento están a nombre de tú. Ok, vamos a hacer el acuerdo. Entonces, una negligencia o una complicidad en aquella oportunidad. Porque las cosas van cambiando. Yo te dije a ti había una relación entre Marisol, Franco, Rosalba Ramos amiga de Jean Alain Jean Alain amigo de César. Había una relación aquella vez, ¿no? Esos acuerdos se pudieron dar y hubo un acuerdo para agraciarla a ella con la libertad. Si Rosalba Ramos dice ah, no, ella me engañó porque hubo el apartamento de una de ellas. Se está adelantando ella misma. Pasó algo. Pasó algo. Las cosas cambian y ahora pues le tenían el ojo a esa muchacha y aprovecharon de que ah, se llevó un mueble. Ah, los muebles sí son de tu propiedad y están confiscados. No te puedes llevar los muebles. Violate la ley. Está presa. Bueno, señores. Esta es La Quinta Pata. ¿Qué opina usted? Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, activa la campanita, dale a Me Gusta para seguir creciendo, comparte y recuerda estamos en WING TVO en el canal 503 para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche y nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias! ¡Gracias!